Cantar Soñar es algo que nace en el ser El dúo que traemos, las voces que ahora hacemos Es cosa que nos gusta dedicar Cantar no es cosa fácil caballero Soñar es algo que nace en el ser El dúo que traemos, las voces que ahora hacemos Es cosa que nos gusta dedicar Tiempo feliz cuando yo estoy cantando Inspiración, pluma y letra fugaz Siempre será un recuerdo que no olvidará Este ritmo que aquí les traerá Pura esencia no más Siempre será un recuerdo que no olvidará Este ritmo que aquí les traerá Pura esencia no más Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Una dulce melodía para que impire el sonero Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Hay que ponerle empeño, cabeza y sabiduría Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Y poquito a poco, poquito a poco caballero Se enciende la rumba mía Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Descubra el mercado Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Y ahora ven soneros, lo pide ya esta letra Y ahora vemos lo pide ya esta letra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!